Todos hemos admirado las pirámides, las hermosas esculturas en piedra y las vasijas de los antiguos mexicanos, aztecas o mayas. ¿Cómo sería su música y con qué la hacían? Con agua y una calabaza hicieron un tap. Y hacían sonar el caparacho de tortuga con cuernos de venado. Así como las antiguas pirámides, estos sonidos, como árboles plantados en la tierra, son también nuestra raíz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.